¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, espero que la línea no se nos tumbe como antes Luego, desde el mejor y más importante punto del mundo de colesterol bajo Por aquello de que no para de tomar jamón del bueno y de cerdo de gran calidad Mi amigo José Miguel Fernández Fernández, profesional de Pozo Blanco ¿Qué tal estás? Muy buena, muy buena Aquí nada, que saca un lomo de la horda Si no nos comemos la hoja, a ver que nos veamos Y luego, el hombre que no da puntos A pesar de que es campeón de España, campeón de Europa Y subcampeón de la prueba de la PGA de hace unos días De la PGA de Andalucía Y director Nada menos que de uno de mis campos favoritos De Antequera Golf Don Víctor Casado ¿Qué tal estás, Víctor? Muy bien Encantado de dejarlo Poder, 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 poder Y nada, todo muy bien Pero vamos, que se sigue diciendo lo mismo No hay puntos No hay puntos, ¿no? Por mucho que llores, no hay puntos Bueno Nada, nada, nada Yo lo voy a seguir intentando, ¿eh? De verdad que lo voy a seguir intentando Y tarde o temprano por Por Tozudez directamente a cabezorería Yo creo que lo conseguiré Bueno, oye, contarme cosas Víctor está deseoso y deseante de hablar De algo que ya hemos mencionado Porque ya les decimos que esto se ha caído hace un rato Y estamos intentando hacer lo mismo que hemos hecho antes Hablar de una prueba que tenemos el sábado Y digo que tenemos Porque yo voy a estar el sábado en el cóctel Pero no en la primera prueba Un pro-an, ¿verdad, Víctor? Sí, tenemos un pro-an de dos días Bajera y Antequera En dos campos diferentes Uno está al mar, el otro a la montaña Y con el primer sábado y el segundo Tendremos el sábado por la noche En la inauguración de la terraza del club De Antequera Vos Es verdad Creo que ahí vas a ir tú, ¿no? Sí, efectivamente Voy como siempre con la familia Lo que decía antes y repito ahora Siempre que hay juerga estamos nosotros La familia a puerta Y ya pasa lo bien el fin de semana Con buen tiempo que viene Y ya está Y ya divertirse y jugar bien si se puede Además va a haber muchos amigos Como Pepín Liria Ex matador de toros y además de los buenos Boquerón Esteban Un tío encantador Esteban Vigo Y muchos otros, ¿verdad? Que van a estar jugando el torneo Fidel Alonso Y futuro concejal de deportes de Antequera Si le dejan Si le dejan Va a ser muy entretenido Lo vamos a grabar Y estoy convencido Que les va a encantar verlo en unos días Después de haberlo grabado Pero lo que realmente tiene ganas Víctor Que me tenía ganas Y yo creo que por eso se ha cortado Yo creo que ha sido el problema Víctor me tiene ganas Porque hicimos un programa Hace muy pocos días Hace dos semanas O así aproximadamente Justo antes del tema del máster Con Rodrigo Camargo El editor de soygolfista.com.co Ander Martínez Y él Y yo insisto Yo aposté también por Tiger A pesar de que ¿Cómo? Está en la biblioteca, ¿eh? Ya, ya, ya Yo dije tres Yo dije tres Pero Ander Martínez tampoco lo debió Tener muy claro Y el domingo me llamaba diciendo Mariano, ¿dónde está De San B? El tipo este Que parecía que iba a ganar Según decías tú Que no, joder Me tomaba todo el mundo el pelo ¿Qué ha pasado con Tiger? Que además Alejandro tiene que contar Que el tema de Tiger Ha sido revolucionario En todo el mundo Incluido en el Chile Classic ¿Verdad? Contar, contar los dos Contar y José Miguel y yo También contamos lo que nos dejen ¿Verdad, José Miguel? Yo no lo he hablado Pino de todo, ¿eh? Gracias Vamos, Mariano Yo no puedo meterme de contigo Pero Es verdad Que el pelo del Master Si no, hablando de quién va a ganar Dice que Tiene mucho el son Porque le ganamos a español Sí Pero el Tiger es Tiger Y para el golf mundial Que gane Es una de las mejores cosas Que ha podido pasar Es un gran jugador Arrastra muchas masas Muchísimas gente Que no ve El golf Lo ve por él Y es verdad Que es lo mejor Que no ha podido pasar Últimamente en golf El triunfo Lo vean de mas Y además Lo ha ganado La verdad Que es muy bien Y antes Estaba comentando Con Alejandro Que hace dura Que incluso En países Que el golf Está empezando Y ya tiene Pobos jugadores Y otra vez mas Hay empresas Que ya incluso Tienen para atención Al torneo Solamente con haber Escuchado eso Con la vuelta de Tiger Con la vuelta de Tiger Que mueve Millones Realmente Realmente ha sido Una cosa Para nosotros Muy impresionante Porque No esperábamos Que pudiese generar Un impacto local Más allá Digamos De los fanáticos Del golf Y realmente Bueno En los últimos años El golf en Chile Ha tenido una evolución Muy interesante Porque ha Ha podido Salir Digamos De los clíos Tradicionales En el golf Y ya Hay mucha gente Que también Por el hecho De que diría De un jugador Chileno Que se llama Jorgin Liman Que está jugando En el PGA Tour Y ya aparece En las portadas De los diarios Y fue El año pasado Elegido como El mejor deportista De Chile Por primera vez En la historia Del premio Que tiene 90 años Un golfista Lo ganó La gente Que no tiene Nada que ver Con el golf Que son amigos Míos Muchos de ellos De otros deportes Comentaban Y felicitaban Y se alegraban Por el triunfo De Tiger Cosa que Para mí Era sorprendente Y lo que le contaban Haciendo Es que Al viernes Siguiente Como ya estamos Vendiendo La versión 2020 De Chile Clásico Me llamaron Algunos A un beso Interesados Digamos En ver Cuáles eran Las características Y las condiciones Para participar Como auspiciadores Del corneo Del próximo año Atraídos Digamos Por el éxito De Tiger Entonces No nos No nos Suspechábamos Jamás Digamos Que podía Pasar una cosa Como esa Porque evidentemente La gente Que me llamaba De las empresas Saben perfectamente Que Tiger No había ido A jugar En Chile Clásico O sea Pero realmente Produzco un impacto Yo lo considero Notable Notable Realmente Y creo que Me di cuenta Que probablemente Con el No sé Mohamed Ali Y otro por ahí De ser Los tres mejores Deportistas Más trascendentes De la historia Del deporte En el mundo Yo por ejemplo Tengo una Gran admiración Y aprecio Por Federer Pero yo creo Que Tiger Supera a Federer Posiblemente Si Federer Es muy querido Es muy respetado Tiene Grandos Patrocinadores Que nos Apoyan Eternamente Digamos O sea Federer Firmó un contrato Con su marca Arriba Por los que hay Se han 30 años Y evidentemente No va a jugar 30 años más En el circuito Salvo que se tome La patilla Hace 2000 años Pero Pero yo creo que Tiger es Un fenómeno De verdad De verdad Yo creo que Trasiendo incluso El deporte Yo creo que Es un fenómeno social Y eso es muy Es muy importante Creo que El golf En el mundo De sacar Provecho De eso Yo creo que Una edición Muy importante Estaba intentando Buscar Porque Tuvimos una entrevista Con el entrenador De Niemann Que no me acuerdo Como se llamaba ¿El hombre Miquel? Exacto Exacto Miquel Y la verdad Es que Este hombre Había que traerlo Otra vez Porque aparte Que también Es un tío encantador Algo par con palabras Todo hay que decirlo Le cuesta Sacarle las palabras Pero Yo creo que Me hace la pena Porque la evolución De Niemann Ha sido brutal Y sería un gran momento Para hablar Con los que estamos Ahora Por ejemplo Traer a A Miquel Y charlar un poco Con él De un Al fin y al cabo Un superentrenador Profesional Ahora mismo De alguien De la PGA De altísimo nivel Mariano Como anécdota En la conferencia De prensa De Tiny Woods Post triunfo Le preguntaron Por el futuro Del golf Y al único Jugador Que no el golf Fue a Joaquín Ubal No sé si ustedes Vieron esa entrevista Acá Ahorita De una manera Increíble Que fue Como digo El único jugador Que lo con Así que Joaquín Por su muerte Estaba pero Orgullosísimo De que en un momento Tan importante De la carrera De Tiger Lo haya mencionado Y acá Él también Se está convirtiendo En un libro La gente ya lo conoce En la calle Le pide autógrafo Cosas Insospechadas O sea Otros golfistas Que han tenido A veces Como hablábamos A su plato Roy McKenzie Hace 20 30 años Atrás Felipe Aguilar Que ha ganado Torneos En el Tour Y lo veo Salen a la calle Y los conoce La salud Ya Entonces Realmente Se está produciendo Este fenómeno Que ojalá El medio golfístico Las autoridades La autoridad deportiva Nosotros Que estamos En torno Al industria Y golf Podamos aprovecharlo Y creo que estamos En una Única posibilidad De dar un santo Gigante Además Neiman Ya ganó El LAC En su momento Que estuvimos allí Hace dos años ¿Verdad? En Panamá No ha salido de la nada Ha estado en todas las pruebas Que ha podido Y más Y viene de una universidad Americana Y se retuerce Vosotros que sois profesionales Y sabéis jugar A esto ¿No? Como yo Bueno Sabéis jugar Vito Otro Alza Deporte Nosotros paseamos Por el campo Pero un buggy Que nos gusta más A mí todavía No me deja Oye ¿Habéis visto El swing de Anima? No sé Es Aparte Muy violento Y muy bueno Y tal Pero es que El tío Se retuerce Es una cosa Espectacular No sé si Habéis podido verlo Es una buena ¿Cómo? Es no bueno Para la salud No bueno Para la salud Es una buena Hay que tener Veinte años o menos Que tiene Anima Anima yo creo que Tiene menos de veinte años Veinte Sí que creo veinte Hace poco tiempo Veinte Y Estoy trabajando Con el grupo Sergio García Te he comentado Con el bar En español Con un estudiador En español Aparte De los religiosos Chicos Así que Estamos hablando El mismo idioma Siempre hay que reconocer Que el tema No lo he visto Estaba intentando No buscar Pero aquí Yo antiguamente Cuando era Bastante más joven Yo me retorcía Como Me suele decir O sea Yo me ponía el palo Que no me lo Envolvía en el cuello Porque era algo Fuerte Que si fuese Un poquito flexible Y no bueno Para la salud Luego con el tiempo Mira Tiger La que ha pasado La que ha pasado Pero bueno Oye Y esto Víctor El tema Tiger Desde Tú hablas que es bueno Estamos hablando Todos que es bueno Pero tú Pero tú ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has visto Que ha hecho Que Tiger Ganara un grande Otra vez? ¿Cuál es la diferencia De Tiger De hace Once años Que fue la última vez Que ganó? Vamos a ver Tiger Hace once años Era muy bueno También ha tenido Siete operaciones De espaldas Ha tenido Problemas Con medicinas Que tomó Aunque la gente Iba a otro lado Pero no era Problemas De tener Un video Con medicina En un momento De terminado Y lo ha pasado Bueno Durante mucho tiempo Y la gente Cuando Tú no juegas bien La gente Te hunde más Cada vez Y si alguien No ha salido Tiger Yo no digo Bueno Pero lo que ha hecho Tiger No No A los otros deportes Que lo ha hecho gente Pero que Para mí Es asombroso Lo que ha hecho Porque aparte Ganar un torneo Como la ganada Con la presión Que tiene Porque No sé Un juego No te voy a decir Normal O sea Un juego de élite Como el otro Que hay ahí Que hay un torneo No lo gane Es importante Pero que lo gane O no gane Tiger Si no gane Tiger Lo van a interventar Y si gane Lo van a interventar Mucho más Entonces Ganar o no ganar Hay una visión Grande Y para él Es mucha presión Y yo creo Que lo ha hecho Espectacular No, digno de admiración Lo bien que lo ha hecho Y fíjate Lo que contaba Alejandro Del efecto mundial Que al fin y al cabo No parecía Que algo En Chile Que al fin y al cabo Tampoco pasa Tan desapercibido El webcon Y luego Nos tienes que contar Eso que me contabas A mí hace años De la cantidad De visitas Que tiene La página web De De Del torneo Tuyo Las únicas Y eso Representa Diez años De los dos Periódicos Más importantes Que en la chile A lo largo Claro 130 millones De visitas En una semana Y acá Hay una Una entidad Gubernamental Que se preocupa De la imagen Del país Que se llama Operante Imagen de Chile Y ellos No estaban Muy convencidos De esto Porque acá En Chile En esa época Había dos eventos Importantes también Uno era el Dakar Claro Sí Y era un torneo De tenis ATP Y ellos Mandaron a hacer Un estudio internacional A una empresa Norteamericana Para hacer una comparación Digamos De la presencia De estos tres eventos A nivel mundial Y coinciden Por ejemplo Ellos pedían Digamos Que mencionaran Avisos O reportajes De al menos Media página En 609 De comunicación De los más Importantes del mundo No necesariamente De deporte Y el Chile Clásico Tuvo 700 Reportajes El Dakar Tuvo 120 Y el ATP Tuvo 30 Tú fíjate Lo que hablamos Antes De la cantidad De dinero Que mueve el golf Por encima Del tema Del fútbol Que eso Hay que contarlo También Oye Darme un momento Que vamos a volver Ya mismo Si no nos pasa nada Porque con esto Del internet Nunca se sabe Y yo mencionar Y yo mencionar una prueba Que es muy importante En Antequera Pero a nivel europeo Además Víctor ¿Verdad? El sexto campeonato Europeo universitario Del 23 al 27 de junio Que tienen que venir Tienen que venir a vernos ¿Verdad? Sí Porque es un universitario Juegan muy buenos jugadores Handicap muy bajo Algunos más Un, más, 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 más Tres del campo Algunos que juegan Handicap Y la verdad Que es un buen torneo Y va a ser muy interesante verlo Oye Si juegas con ellos Ellos sí te dan puntos No son como tú, ¿no? Ellos no dan puntos Tampoco, bueno Y además tiene usted Antequera Golf Dirigido por este señor Que es un tipo excepcional Y que tiene el campo De maravilla Es un campo verde Hasta en diciembre Hasta en enero Cuando el resto De los campos Están parduzcos Antequera Golf Está verde Porque, bueno Eso lo tienes que contar Ya lo has contado alguna vez Pero lo tienes que volver a contar La plurimetría Ayuda a guardar Las aguas pluriales Y entonces por eso está así Y luego dos hoteles maravillosos Un hotel de cinco estrellas Que se llama Hotel La Magdalena Y un hotel Que antes se llamaba Antequera Golf Y ahora se llama Hotel Antequera También fantástico O sea, spa Los dos Unos restaurantes buenísimos Incluido el restaurante del Golf Donde voy a comer contigo El sábado No, no El sábado estás jugando El domingo El domingo comeré contigo Volvemos ahora Hasta ahora mismo Y por favor Síganos los consejos Que vivimos de ellos Y se lo agradecemos mucho Cuídense Hasta ahora mismo Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos En el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente Es un campo exigente Ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga Juegue y viva esta experiencia En primera persona En un privilegiado entorno Con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera Y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas Y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto Para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo Al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello Con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Golf de Valdeluz 18 Hoyos Par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además Su restaurante Con una esmerada cocina Y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas Al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Un y medio Aquí estamos de vuelta Bienvenidos otra vez Yo te voy a mencionar Tres cosas Green City Golf Un gran organizador de teorectivos Que muy pronto les vamos a dar El siguiente torneo Que ya empezamos A ver si deja de llover en España Que seguramente este fin de semana Es el último de lluvia Ha nevado en Madrid Ha nevado en Madrid esta semana Hemos pasado de la manga corta A nevar otra vez Es una cosa espectacular Pero bueno Si Dios quiere La cosa ya amainará Y dejará de caer Y luego un campo A mi un campo que me gusta mucho Aparte de Anteguera Golf Y por supuesto Pozo Blanco Me encanta el campo de Valdeluz Valdeluz es un campo planito Muy parecido a Pozo Blanco Con calles muy anchas Y un falso fácil Muy complicado Y con una restauración estupenda Y que merece la pena que lo visiten Y luego En Río Cerezo Golf Es un campo también estupendo Plano Maravilloso Con un profesional magnífico Lo único que le pasa A Ander Martínez Que es el director Es que es del Barcelona Yo creo que esto A base de hablar con él Lo vamos a conseguir Que se lo supere Oye Hay cosas que no van a cambiar jamás No cambian Bueno Esto Sigamos hablando Sigamos hablando De Tiger Tú estabas viendo José Miguel Ahora el swing de Niemann ¿No? Si, si Es alucinante La manera De retorceso Sobre todo Cuando está haciendo El cambio El golpeo Lo que es La zona En ángulo de ataque Y el retorceso Que tiene Y aún así Mantiene Los ángulos Bien de La espalda Con las piernas Joder Me duele la espalda Más que deberlo De todo momento Y Y luego Lo bien que mantiene No sé La subida Tiene una subida Vertical Pero luego Se retuerce De una manera De abajo de pierna No sé si le van a durar Las piernas Tanto tiempo El tío Joder En el circo del sol Macho Qué barbaridad Es una cosa Es espectacular Es que retrocesa Sin mantener los ángulos Cuando está golpeando Mantener bien los ángulos Del cuerpo Como los mantiene O naces con eso O no te sale Yo creo Tú me dices Visto Que evidentemente Tú tienes bastante más años Que yo Tiene 20 años Tiene 20 años Tiene 20 años Tiene 20 años Tiene un subido muy parecido Cuando tenía 20 años Ahora tiene un poco más 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 light Más light Sí, sí Está claro Pero nos ha planteado mucho Subir tío De aquella época Ahora Porque No puede aguantar Ese ritmo De movimiento De la otra Es muy difícil El disco Por ejemplo Hablando Que Maldejano sabe Que también Que tiene mucho De Térix Mucho más cansado Que como Inclinada Pero la diferencia Yo creo que Fede final Es que Fede No se cansa Con el juego Prácticamente Y En el final Tú vuelves a jugar Y parece que Se está destrozando Es verdad Y Fede Eves Pim Paca Pim Pallar Y Pues se desfaza Mucho menos Y tiene Más lecciones Y está mucho mejor Físicamente Al final Aunque no es que sea más fuerte Pero está mejor físicamente Y yo creo que Llevan es un gran jugador Un gran swing Pero que con la edad Era poco a poco Cambiando Todo por un paro Sí Mira MacGiore MacGiore Tenemos un ejemplo Que es más reciente Ese primer British Que apareció Se le torcía A una velocidad De giro Que iba más rápido Que el palo El palo Iba más lento De la velocidad De giro Que tenía Y sin embargo Ahora mismo La preparación física Que tiene Lucha no tiene nada Que ver ese swing Que tenía MacGiore Aunque mantiene El plano Mantiene Los ángulos Y tal Pero esa Esa locura Al dar de la bola No la tiene ya Por ejemplo Pero vamos Que yo con el 10% De la niña Me quiero Yo con el 10% De la niña Sí Yo también No estamos diciendo Que sea malo Estaba venido Que es un gran swing Pero A los carreras No funcionan así No Yo no noto mucho De todas maneras La longevidad De los deportistas Estaba mirando La edad De Fedra Que tiene 37 años Que bueno Ya es una edad Según venía para acá Iba oyendo la radio En el coche Y la noticia Era que Felipe Reyes El pivot del Real Madrid Renovaba una temporada Bueno y si queda Tiene Felipe Reyes Pues cumple 40 En baloncesto Y además un hombre Muy alto Que tiene que tener Las rodillas machacadas Aparentemente Pues no Está físicamente bien Lleva 16 temporadas Jugando en el Madrid Y otras tantas Seguramente O 10 años más En el estudiantes Tiger después de 11 años Con 43 o 44 años Que deben dar por ahí Ha vuelto a ganar un máster Esto está cambiando Lo hablábamos al principio El tema de que La evolución humana Está llevando También a los deportistas A que dure y dure Y dure y dure Y esto Vosotros creéis que Se volverá a ver En algún momento Un tío de 60 años Y ahí está Berlan Langer Que está pasando los cortes Ganando un máster Ya O están pegando No por pegada Por pegada Sí Nada más Mira Mira yo Remenio Langer Como sabéis Jimenez Y yo me he hecho De calle Algunas veces Y yo me acuerdo Un año Que estuvimos en Sun City Y me dice Estamos con Chema Y yo decía Chema Nos quedan un par de años Para poder ganar el máster Porque cada vez Lo estaban haciendo más largo Y cada vez Nos va a costar más trabajo Poder hacer pares Pares El 17 Pegaban antes El Drey El Sá Y ahora Más de un rol Y esta gente Tendrá el Drey 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 Incluye todo esto A raíz de que lo que dice Es que aguanta También cada vez más Con 37 34 40 años Como el tema De los conceptos La preparación física Que tienen El control alimenticio Para sacar De mayor rendimiento A su cuerpo La preparación física Que tienen Eso Antiguamente No lo había No Antiguamente Era un estilo nadal Nadal Cambia una barbaridad Por eso Nadal Hasta los 27 28 años Era lo que El Señor Le había dado El temperamento La energía El agarre La mentalidad Eso que no se fabrica Eso no se estudia Eso o se nace O ya está Ahora sin embargo Es cuando se está preparando Bien Tema alimenticio Físicamente También mentalmente Esa preparación no había antes Entonces hoy en día Como 37 años Y el nivel Que tiene todavía Hace 10 años No había nadie Que llegase a esa edad Yo no sé Que edad tiene Rafa Nadal La estaba mirando Por 33 años Menos que Fede Si No 5 años A mi edad Del 86 Del 86 3 de junio Del 86 Y eso se nota Se nota Lo que tú decías Y encima Fede Ni se mueve Es un tío Bueno si Hace un esfuerzo brutal Y tal Pero No se le nota Es un hombre Tan elegante Y tan Buen jugador Bueno Alejandro Es el que más sabe De tenis Con diferencia Sí bueno Pero también También ya Desde hace 20 años Juega El mínimo De torneos Y se cuida Mucho No se exige Demasiado No va a torneos Intermedios Entonces también Hay una estrategia Importante Para prolongar Su carrera Ahora En el tónis Digamos Hoy día Hay un Hay una baja En cuanto al nivel De los jugadores Están pasando Cosas que nunca Pasaban De los jugadores Como por ejemplo Que se yo Del Potro El argentino Del Potro Me gusta mucho Me gusta mucho Y lleva dos años Lesionado Entonces Como no hay ningún Jugador activo Bueno Que pueda sacar La cantidad de puntos Que tiene Del Potro Eso es una cosa Inédita O sea Ahora yo Ayer por ejemplo Un chileno Que se llama Nicolás Yarri Que es el nieto De Jaime Fillón Le gano A Alexander Sbred Que es el 1-3 del mundo Y el 1-3 del mundo Coyó 60 errores No forzados Pero tiene El 3 del mundo Eso Es un Reflejo De De la baja De nivel Que ha habido Bueno El mismo Nadal Que se matió El número 2 Con todas sus virtudes Que nadie les conoce También Cada cierto tiempo Se lesiona Está en Voxera Y sigue ahí El número 2 El número 1 El pueblo Djokovic Djokovic estuvo Casi un año Fuera Y se demoró Como 3 meses En recuperar El número 1 Entonces Hay 3-4 jugadores Que están demasiado Disparados Y los restos Ahí están En un nivel Más bajo De lo habitual Para los Topper Por ejemplo Y En ese sentido Antigamente Con la época Que se iba De Sampras De Agassi Había una mayor competencia Había muchos jugadores Que se podían ganar Entre sí Que si no Por ejemplo El chino Tiene el número 1 Del mundo Que es Marcelo Ríos Y Marcelo Ríos Fue Aunque pueda ser Lugar Con 3.400 puntos ¿Ya? Y lo cual El día El Djokovic Es el número 1 Con 11.000 O sea Tiene 3 veces Más puntos Que Marcelo Ríos Sampras De Agassi Era el número 1 Del mundo Con 4.500 puntos Y la brecha Que había El chino Y el día Era mucho Más estrecha Hoy día Por ejemplo Un jugador Tiene número 30 Del mundo Tiene 15 veces Menos puntos Que el número 1 Eso es una locura Si el nivel Baja Eso también Ayuda A que la super Estrolla Se pueda Tener más Tiempo En la cima Es que hay La gran diferencia Entre los 2 O 3 Que hay arriba Con el resto Sí, claro Yo Debe 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 Pero Debe Debe Cuando O sea Debe El partido Así Clave Es que A lo mejor Nadal Fede Le debo Joko Y Nadal Pero Eso siempre Llega Al final Prácticamente Simple Llegan ellos Es raro Cuando lleguen ellos Es raro Sí Ya está El punto Es así Ayer por ejemplo Cuando No lo jugó Nadal Con el argentino Que se llama Nadal No lo ven Y no lo ven 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 Y nunca No lo ven Creo que su mejor ranking Fue 30 O 32 Y Tuvo Muy refrigido Nadal Le costó mucho Ganar Ayer A ese jugador Entonces También está En un nivel Un poco más bajo Yo creo que De los tres grandes En mi opinión El que primero Va a salir Del grupo Va a ser Nadal Que Como tú Ya sos No lo trataba De elegir Que hay una gran Diferencia En el desgaste Escondido Jugar Fede Nadal Nadal Termina Aguanto Así Exhausto Y Fede Se saca de respiración Cada set No cada candidato Como la mayoría De los jugadores Entonces Yo creo que Por ese lado Termina una Diferencia Muy importante Y ellos También se han Cuidado Porque Por el sistema Que hay De ranking Que Existe Un mínimo También Igual Que el ranking Del golf Ahora Hay jugadores Que por la parte Posición De la parte Han jugado 28 30 40 Semanas Durante 15 años Y Jugar Ha jugado 16 semanas En los últimos 15 años Entonces Había Una diferencia Grande En cuanto A la Difícil Que ha tenido Y eso Lo estaba Dificiando Hoy día Con sus 17 años Sin duda Eso Eso hace Un poco De Haciendo Grande El golf Hay que jugar A jugar Máster A jugar De Semanas Y después Haciendo Otro Importante Antes De Jugar Por Lo grande Y bueno Sí Antes Siendo Siempre Un nivel No De Bajo Pero Un nivel De Juego Bajo Para Bueno Y Gran Nivel Sí Además No solamente Es un desgaste Físico Sino que Muchas veces Es mental Y luego La brutalidad De que te tienes Que ir De Estados Unidos A Asia A jugar Y vuelta El avión Por muy en primera O en avión Privado Que vayas Todo eso Va machacando Y te va machacando Y te acaba Cambiando Llegas con el Yelat Y vuelta Otra vez Y te tienes Que Y eso Durante todo el año De un lado para otro Y durante muchos años Cansa y cansa mucho Cuidarse de esa manera Yo creo que debe ser Importantísimo Y principal Para poder seguir jugando Al golf O al tenis O a cualquier otro deporte ¿No? ¿Todo seguro? Seguro Seguro Oye Vamos a hacer Una paradilla aquí Ahora que se ha caído El tema No, no, no No nos hemos caído todavía Aquí estamos Y yo recordar Recordar que se mueve Una silla y suena Pero eso No tiene nada que ver Con nosotros Señores y señores Sino que Tenemos que recordar Que Centro y 21 Si necesitan Cualquier tipo de propiedad Un campo de golf Un garaje O un piso En cualquier parte del mundo Pero específicamente en España Y específicamente aún más Y particularmente En Barcelona En Madrid En Málaga Y por qué no En Antequera Centro y 21 Antilla Se lo puede resolver Además en un pispasco En dos agencias Que tienen Buenísimas Y que merece la pena Que observen luego El vídeo Que ahí figura Todos los datos Y también mencionar Aquí empezamos mal Cuando digo estas cosas Que empezamos mal Bueno, primero Recordar que existe También el fútbol Campamentodefútbol.com Con dos exjugadores Del Real Madrid Isidoro San José Y el Tronco Madaleno Que tienen En Fincalmazo En Cantabria Un campamento De verano Para niños Entre 6 Entre 6 y 17 años Y que lo hacen Del 1 al 15 de julio Del 16 al 26 de julio Y están ellos Además personalmente allí Del Real Madrid Repito Real Madrid Con eso está bien Y por último Y por cierto En campamentodefútbol.com Pueden consultar Todos los detalles Que les merece la pena Quedan muy pocas plazas De esa empresa Y luego Esto es lo que decía Es empezar mal La bestia 18 hoyos 18 retos 18 experiencias 14 hoyos con agua Y Bueno Yo creo que antes Que eran más difícil Pero esta es otra historia Cabanillas Golf Merece la pena Que lo visiten Porque Después de que juegas En Antequera O en Cabanillas Y llegas a otro campo Dices Pues esto del golf Es una tontería Esto es una tontería Se puede jugar con una sola bola No hace falta llevar 60 Es muy bueno Que lo tengan presente Porque además Les da moral Volvemos ahora mismo Síganme los consejos Por favor Ya mismo estamos de vuelta Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Disfruta de un nuevo concepto De torneos de golf Entra en el mundo De Green City Golf Y participa En los extraordinarios Torneos Que organizamos Y gestionamos A nivel nacional Con premios nunca vistos En categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf Somos una empresa joven Con una dilatada experiencia En la organización De grandes eventos Nuestra prioridad Que nuestros clientes Y sus invitados Puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar Para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento Sea exclusivo E inolvidable Más información En www.greencidecor.es O en el teléfono 949-870-170 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí estamos de vuelta A recordarles dos cosas Muy, muy breves Mi negocio web Mi negocio web Es una empresa que se dedica A hacer páginas web Ah, que normalito Redes sociales A ella las cosas Empiezan a ser interesantes Pero si les digo Que además llevan las redes sociales Y las páginas web De Coaching Golf Radio y Televisión Las mías propias Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de Green City Ya ni me acuerdo De cuánta gente llevan Les merece la pena Porque además van a conseguir estar Tener una viralidad extraordinaria Dentro del mundo Del golf O de cualquier otro Que lo necesiten Y además Por muy buenas condiciones de precio Y con realmente Realmente con Con ventas Que es lo que realmente Se busca hoy en día En internet Bueno Y tras esto Y tras 15 minutos De charla amena En una parada Hemos llegado a un partido En la cumbre Anda, chulito Dilo El campeón de España Está tan sobrado conmigo Y con razón Claro Tiene toda la razón Que me da 10 puntos En el próximo partido En Antequera ¿Cierto? 5 por vuelta 10, 10 puntos Juegos de azules Yo a lo mejor Que también hay que decirlo O sea 10, 10 puntos Juegos de azules Mariano Si pierdes Como te gane Le ha faltado Ordenador Porque metéis Las media horas De programa Media hora Por comer Yo no soy competitivo No tengo problema Lo único que tengo un matiz Yo hay muchas posibilidades Que en menos de 10 días Cambie de pagos Entonces si fuera así Necesitaría un periodo De adaptación Antes de jugar contigo ¿Vale? ¿Tú has jugado ¿Has jugado Los 18 años de Antequera? He jugado dos veces Los 18 años de Antequera Sí Ah, no Pero como no has llegado Los 15 El otro día El otro día Me pasó eso Sí Joder Bueno, señoras Señores Está claro Que me van a dar Hasta la carrera de entidad ¿Quién me? ¿Quién me ha dado ¿Por qué me habré metido Yo en esto? Por Dios Bueno Siempre hay emboscados En esto Pero no es mi caso Esto Siguiendo con el tema Y intentando empezar Bueno, no voy a dormir Esta noche Y El lío que me acabo de meter Contarme algo divertido Simpático Pero que no lleve puntos Y empezar ¿Qué queréis? Ah, por cierto Salgo de azules Esto hay que decirlo Y tú de amarillas ¿No? ¿Te vas a poner falda? Calcetines largos ¿Cómo funciona El tema de De la barra Allí en Chile? Las salidas Alejandro Las salidas El tema de las salidas De la salida Alejandro ¿Perdón? El tema de la salida De salida De la salida Delgada 8 Del TIC ¿Cómo funciona allí? ¿Para salir Los profesionales? La señora Los amateurs Sí Igual Estoy pensando Que Quiero ver El mismo sistema Y los mismos colores Que ustedes Ah, sí 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 Porque no Aquí hay Aquí hay Blanca profesionales A María Es más A Martín Más Pudillo Aquí es para Señores Para Mujeres Profesionales Y después La palabra Es de señora Después Hay una banda Que está Más para atrás Es un Bueno De los torneos Campeonatos de España Campeonatos Más Importantes Es igual ¿Los superseños No saben De la tula? También Pero en el circuito Las profesionales Las profesionales ¿No? Sí, sí Pero en el circuito No salen de amarillas ¿Y en amateurs Salen de roja? ¿Puede ser? Están ahí Ahí Pueden salir De los dos Bueno En el superseño Más de 70 Y en el circuito Ya son 50 ¿No? Da igual Ya amateurs Que profesional Exactamente ¿Cómo ha cambiado esto? Yo digo En 12 años Tenía que salir La amarilla Ya del tirón O con menos años Del momento que tenía Y ahora salen De rojitas Tranquilamente Los profesionales Feneres y compañía Preparándose físicamente Para aguantar más tiempo Tú saca lo que tienes ahí Para prepararte Anda Sácalo que lo vea el público ¿Lo saco? ¿Lo saco? ¿Lo saco? ¿Lo saco? Aquí estamos ¿Cómo se cuida el colesterol? Mi amigo José Miguel ¿Qué es lo de la hoja? No, pero no en todas partes De Latinoamérica es igual Porque por ejemplo Yo escribí un artículo Sobre eso De que había llegado Aseños Que qué bien Que podía jugar Los torneos Desde azules Compitiendo con gente Desde amarilla De amateur Tal Y no me entendió Nadie en Colombia De hecho empezaron A preguntar ¿Qué es lo de azules? Que por qué La gente salía De amarillos Que era para niños Y que era eso Del color azul Que en Chile lo había ¿No? No en todos los lados Desiguales Evidente ¿No? Sí También Depende del país Y la localización Que tengan Y el sitio Que las barras Son diferentes En el momento Es que son iguales Prácticamente iguales Prácticamente iguales ¿No? Sí Sí Unido incorporado A lo mejor 10 o 15 años Fueran las negras ¿No? Sí Para el tema del tú Sí Porque la decisión Fue Poner Tismas para atrás Y en vez de Echar el campo De agua Pusieron una barra Tismas para atrás Bueno Estamos más largo ¿No? Tivo Master Y Como has dicho Antes ¿No? Sí Esta gente Jugaba Antes Dry Jiménez Y Cañizal Y Cheva Jugaban Dry Y San Y ahora están Jugando Dry R7 Y pegan 40 metros Más Ha cambiado Más Se ha cambiado Mucho Ha agargado Mucho Los hoyos Lo se ha podido ¿No? No pegó Pero se ha podido Se ha podido Se ha podido Para atrás Porque se está Hormitiendo Un campo Muy corto Están pegando En el 15 10 o menos El segundo El pitching Llegó El otro día Dastic Johnson Y está Bueno Que no te veo La verdad En la época De James Sars En el Que Tiene Un 2 En el 15 Con un Y no 2 Una Madera Pero Miraba No Con 46 Años Allí En el año Chiquilero Que ha sido El ganador Más Enojero De un medio Y pegaba Más De un segundo Golpe De ese año Porque le han llegado De segundo Están pegando Un pitch De segundo Sí, sí Yo creo que Un pitch Y se pasó Joder La apreté Un poco Y se pasó Joder Si es que le están pegando Con un erro 5 Le están pegando A 200 ¿No? Más o menos Sí, sí, sí Te voy a pegar Seguro Un erro Atrás Y yo te voy a pegar Perfecto Vamos Yo tengo La maderita La maderita ¿No? Yo te voy a ir ¿Tú? ¿Tú juegas o qué? Yo no juego Yo juego Ténis Y más o menos Bien Pero Gol Que te va A los palos Dos veces De hecho Cuando Voy a Rolíos Al PGA Siempre Las reuniones De los comercios Terminan con Un torneo De golf Y hay Muchos Directors De torneos Que juegan Golf Juegan muy bien Entonces El primer Día El primer Año Estaba yo Ahí En la lista De salidas Entonces Me acerqué Así Tímida Y Y Y Perdona Pero Por favor Sáquenme Porque Bueno Y Me ligaron Pero Extrañaba Pero ¿Cómo Usted no juega Golf? Primero Había la historia Que viene Y usted Dependió Que no juega Golf Bueno Dije Estoy Haciendo Historia Entonces Al año Seguro Me pusieron Un auto Para hacer Turismo El día Del campeonato de golf Y Llegar A la comida A la cena De la reacción Y Y así Me ha pasado Todos los años Pero Quiero Empezar A tomar Los palos Porque Ya estoy Un poco Con problemas De El día Rodillo Lo puedo Jugar Mucho Torís Así Que De repente Voy a Tener la osadía De jugar Golf Que es un deporte Que lo encuentro Muy difícil Las dos veces Que tomé los palos En media hora A una hora Me doy cuenta Que Había que Ficar En alto Tiempo Que había que Tener mucha Paciencia Y bueno A la edad de uno Con mayor razón Pero Me gustaría jugar Sin duda Si Estoy escuchando Tengo dos consejos Todo el mismo De ustedes Adiós Oye Víctor Alejandro Los hombres Juegan de amarillo Esto Víctor En Bilby House En Bilby House El otro campo Que dirige Que es Pitch and Pat ¿Hay luces? ¿Hay luces en Bilby House? No Dijimos hace Los seis Un temblor de octubre No Yo es porque Me iba a ir a practicar Porque Empezaría a tirar Unas bolas Porque Estoy acojonado Bueno Buscaré Buscaré Si hace falta La pongo yo Pero me parece Que voy a tener Que ponerme el sello Con esto Porque Nunca había visto A Víctor Tan retador Mariano Vamos a ver Lo normal es que me gane 10 puntos ¿Cuánto actúes? Piénsalo ¿Qué es? Claro No Si aquí esto ¿Y si pierdes? Lo normal es que pierda Pero ya voy a buscarme Todas las Las mañas Habidas Y por haber Y voy a entrenar A mi hija Para que cuando vayas a tirar Haga un ruido Insoportable Que te saque Del campo Y Uy perdona Y tal Joder Que mala suerte Pero hija ¿Cómo haces esto? Yo esa partida Quiero verla Avisadme Que yo esa partida Quiero verla Incluso me voy a llamar Mi móvil Para mi iPad Que funciona bastante bien Jajajaja 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 Porque eso es digno de grabar Eso es un programa Hay que hacer un programilla De eso De esa partida Tiene que ser bonita Esa partida Allí en Antiguera Bueno yo no voy a decir nada Que al final acabo en pelotas Y me tiro en un charco O algo Si pierdo Bueno Señoras y señores Que estamos ya en tiempo Si os parece Lo dejamos aquí Tenemos que seguir hablando Nos tienes que ir contando más Alejandro El tema del Chile Classic Y sobre todo tú Que aparte de un tío simpaticísimo Tienes una historia En tenis Y en golf Que nos va a ser Muy muy ameno Y seguramente también Habrás te estado metiendo En el Dakar En alguna historia Porque tú te metes en todas Alejandro Eso estoy seguro De hecho Sí bueno Estoy contento Como les dije al comienzo De haber estado en contacto Con ustedes Contento también De tener dos nuevos amigos Que algún día Espero conocernos personalmente Y venden a jugar Ahora si me invitan El desafío Entre Víctor y Mariano Yo ya se me aparezco Y a comer algún jabóncito Ahí, ahí, ahí José Miguel es el que Te tenías que pegar Que tío Jamás Bueno Un abrazo a la distancia Bueno Si algún día Quienes a Chino Víctor A ver a tu familia O a jugar golf Bienvenido Te atenderemos Como corresponde No quedo tan lejos Son 12 horas Y con la receta De Mariano Te tomaste un par de pastillas Son 15 minutos No, yo pastillas no Dos whiskeys Yo me he tomado dos whiskeys Y me he quedado dormido No tomo whiskeys nunca Y es el mejor sonífero Te quedas Mejor Muy fácil José Miguel Víctor Víctor José Miguel Un abrazo Un abrazo Un encantado Y Víctor Te veo y te voy machacando Psicológicamente A partir del sábado ¿Vale? Cuídate Cuidaros Señora, señores Hasta luego Hasta luego Hasta luego Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 550.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 500 en tres años Los mejores y más conocidos Colaboradores e invitados En nuestros programas Sports and Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Suscríbete Te vas a divertir Te vas a divertir Soy golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía Diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente, ecológico Y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena Y tres magníficos restaurantes Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones Para disfrutar del golf Antequera Golf El campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Golf de Valdeluz 18 hoyos par 72 Diseñado por Ramón Espinosa A 30 minutos de Madrid Un entorno privilegiado Con amplias calles y grines Factor clave para realizar un gran resultado Un recorrido concebido para la diversión Y disfrute de todo tipo de jugador Además, su restaurante Con una esmerada cocina y moderna decoración En un ambiente relajado Con espectaculares vistas al campo de golf Te esperamos www.golfdevaldeluz.com Teléfono 949-10-0233 Guadalajara, España Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble, amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop, zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riacerezogolf.com Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur ¡Te sorprenderás! Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegolf.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión